Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua, y hoy vamos a hacer unas empanadas de humita, es decir, empanada de choclo, empanada de maíz, sí, eso, maíz, en Argentina le diríamos empanadas de humita, que es empanada de crema, que es como para la gente de España, una especie de bechamel, básicamente, con choclito o maíz, en Argentina son unas empanadas muy muy típicas, la verdad tampoco son, no tienen tanta popularidad como las de carne, o las de jamón y queso, todas esas, las de verduras, inclusive es más popular que la de humita, pero para mí, era de mi favor. La de humita era como, para cortar un poco el sabor de la carne y la de jamón y queso, que son súper pesadas, me pedía la de humita, era exquisita. Una cosa, estoy con los ojos un poco sensibles, así que si me ven un poco china es porque estoy, no sé, desde ayer que, o no, que ayer estuve fatal de los ojos, me están como llorando, no sé, los tengo sensibles en general. En el video de hoy, chicos, antes de empezar con la receta, estamos súper contentos de contarles que este video está siendo sponsoreado por Shoei Bai, por si no conocen Shoei Bai, les vamos a dejar el link abajo en la descripción del video para que chupen y todo eso. Básicamente es como un proveedor de compras tipo Amazon o AliExpress, es chino, por supuesto, pero funciona de una manera bastante particular. Nosotros hicimos un pedido de varias cositas por Shoei Bai, que ahora se las vamos a mostrar, pero primero les vamos a contar qué es Shoei Bai. Básicamente Shoei Bai funciona facilitándonos lo que vendría a ser la compra a China. Entonces, en vez de, por ejemplo, si estás en España, si estás en Argentina, si estás en Uruguay, en Chile, en México, en Estados Unidos, donde quieras, si quieres comprar una cosa a China y que te llegue más rápido, lo que te va a hacer más conveniente es pedirlo por Shoei Bai. La metodología es bastante sencilla, ellos, como tienen la sede en China, reciben los paquetes mucho antes y ellos lo que hacen es ponerte todas las cosas en un paquete y tú eliges el tipo de envío que tú quieras. Entonces, así las cosas llegan más rápido. Obviamente van a llegar más rápido a China, van a llegar en cuestión de un par de días porque es dentro del mismo país, que si lo pides aquí a España, que por ejemplo, tardaría unos 14 o 20 días si tienes mala suerte. Ahora con lo del bicho y todo eso, inclusive puede llegar a tardar más. Entonces, lo que va a convenir más si quieren comprar algo de China es que utilicen Shoei Bai. Van a pedir las cosas a la sede de Shoei Bai, ellos lo van a poner todo junto en una sola caja y ustedes pueden pagar por el envío que ustedes quieran. Puede ser un envío de correo privado que llegan en 3 o 4 días y de esta manera consiguen que los productos lleguen aún más rápido en vez de estar esperando que llegue uno tal día, otro por separado. Porque encima eso, Shoei Bai te los manda todos juntos. Si no, si los compras tú por tu cuenta, te mandan cada uno por separado y tenés un código de seguimiento para cada uno y es una movida. Sí, bueno, cualquiera que haya comprado, por ejemplo, nadie sabe lo que es eso. Vamos a mostrarles chicos un poquito las cositas que pedimos. Esto es clave. Pedimos unos bowls. Sí, esta es como la porción perfecta para comer y tiene como unos patrones así súper bonitos. La verdad es que sí, me gustan mucho. A ver, compramos cosas de cocina que básicamente es lo que vamos a utilizar. Compré unas penacitas. Sí, unas pincitas, ¿no? Tenazas. Sí, sí, unas pincitas que no teníamos ninguna y la verdad es que va a estar de puta madre tenerlas. Yo me pedí también unas cucharas para el agua porque ahora planeo hacer bastante helado en cantidad y luego para servir. Yo también pedí una manga pastelera que, o sea, clave tener una manga pastelera porque teníamos una que, bueno, esta es tipo jeringa y me gusta más. Y aparte es reutilizable, bueno, ¿cómo se llama? Es un colador, ¿no? Sí, un colador que yo lo quería más opcionada para hacer rollo fideo. Y para las patatas pita sirve también, ¿no? Sí, también. Una pala de madera que se me rompió. Se me rompió. Estábamos con una cuchara, muy mal por nosotros por solo tener una. Y un rallador que tampoco... Un rallador que no teníamos besos así grandes, no teníamos, así que nos hemos pedido uno también. No, cositas sencillas, cositas baratas. Súper barato, súper barato, literal. Por último, chicos, comentarles un poco sobre los métodos de envío. Está toda la información en la página de Joybuy. Pueden elegir el método de envío disponible que ustedes quieran, en esa elección del usuario. Y también hay diferentes métodos de pago, bastantes amplios. Pueden pagar con PayPal, con tarjeta y etcétera. Una última cosita. Ah, sí, Joybuy está ofreciendo para los nuevos usuarios un cupón de 10 dólares. Así que si se registran y son nuevos usuarios, perdón por la repetición, pero si son nuevos usuarios, se registran en la sección de la cuenta, en la parte de My Coupons. Mis cupones tienen 10 dólares para gastar en lo que ustedes quieran. Así que chicos, les dejamos el link a Joybuy abajo en la descripción del vídeo. Y muchas gracias a Joybuy por esponsorear el vídeo de hoy. Bueno, comenzamos. Venga. Lo primero que vamos a hacer va a ser la bechamel para que enfríe un poco y espese más. Aquí tenemos 100 gramos de margarina y 100 gramos de harina de trilo. Y un litro de leche, la que tú quieras, sin endulzar. Vegetal, obviamente. Y la margarina también vegetal, obvio. La margarina de pochi suele ser vegetal. En Argentina no, eh. Ojo. Ojo con la gente argentina porque sé que en Argentina la margarina no siempre es vegana. Chicos, también recibimos de Joybuy que se nos ha olvidado mencionar esto. Vamos poniendo la harina, pero poquito a poco. Damos. Y ahora la metodología es, tenemos un litro de leche y hay que ir echándolo también poco a poco. Echamos un poquito y que se mezcle todo bien. Ya casi está. Se tiene que ir espesando un poquito más. Y si no, cuando enfríe se espesa más. Eso no es problema. El caso es que le vamos a añadir ahora una pizca de sal, un poquito de nuez moscada y un poco de pimienta blanca. Todo esto es a gusto, eh. Chicos, pues ya tenemos la bechamel. O sea, va a quedar muy bien. Así que la vamos a sacar y la vamos a poner en un recipiente para que enfríe un poco. Chicos, vamos a necesitar dos cebollas. Bueno, son medianas, tampoco son extra grandes. Medianas grandes, dijo yo. Las voy a cortar a lo largo. Si vosotros lo queréis, en trozos pequeñitos, adelante. Vamos a hacer la cebollita, le ponemos un par de cucharadas de aceite de oliva. Y vamos a sofreír un poco la cebolla con el maíz. Y le añadiremos un poquito de especias para que tenga un buen sabor. Lo juntamos con la bechamel y hacemos las empanadas. Easy, easy, así, rápido. Está frío. Y Wortla. Y Y Muy bien, este es una� 1000 de maras. Bueno, ahora que ya está el relleno hecho, como ha tardado muy poquito en hacerse, voy a poner la bechamel aquí, que ya se ha espesado, lo mezclamos todo. ¡Mamá mía! ¡Cálate ese relleno, hermano! ¡No! ¡Dios! Bueno, aquí tenemos para como 40 empanadas. Sí, no sé, eso es una barbaridad, sí, sí. Así que bueno, lo podéis congelar, obviamente, dejar que enfríe y lo congeladís. Una cosa, para hacer las empanadas, tal vez sí que es bueno dejar enfriar un poco, ¿eh? Sí, sí, no, lo vamos a dejar enfriar. Vale, porque si no las tapas de empanadas, chicos, se van a ablandar mucho y es mejor que lo hagan con el recheno frío. Total, luego en el horno se va a calentar. Así que no lo metáis a la nevera, dejadlo enfriar a temperatura ambiente. Esto ya está bien mezclado. Dejadlo enfriar a temperatura ambiente, no sé, dejadlo 40 minutos o así, que ya esté bastante frío. En Argentina hace frío, así que se va a enfriar más rápido que aquí. Vamos a probar el relleno. Vale, a ver. A ver, bro. Boludo, también lo puedo creer. Está muy bueno. Puta madre, o sea, chicos, le ha quedado tal cual las especistas, las de chocolate y crema de verdad. Dios, está buenísima. Este chico no lo entiendo. Está muy bueno. Están buenísimas. Dios, son tal cual una empanada de humita. Bueno, el relleno de una empanada de humita. 10 puntos. No aguanto con una empanada, te juro. Chicos, vamos a... Te saliste ahí vos limpiando, no pasa nada. Vamos a dejar enfriar el relleno y vamos a hacer las empanadas. Bueno, chicos, voy a empezar con las empanadas. Yo siempre me acuerdo que en Argentina, siempre que pedía empanadas de humita como a diferentes sitios, en cada sitio usaban como un repulgue diferente. Así que voy a usar el que más usaban. En algunos lugares puede ser que no lo hagan así. Así que voy a usar el repulgue más típico, que es el que parece tipo guiosa. Voy a agarrar una cucharada. Voy a probar primero la cantidad porque no sé cuánto va a aguantar. Cierro la empanada. Voy a agarrar la punta y la voy a plegar hacia adentro. Y así voy a ir haciendo un par de pliegues. Lo plegamos y lo plegamos. Ahí tenemos la empanada de humita. Y repetimos, básicamente. Intentad no manipularlas tanto porque la bechamel está un poco tibia y a lo mejor hace que se ablande. Así que cuantas las menos puedan manipular, mejor. Bueno, chicos, no me sobró. Bueno, no sobró este relleno. Y aquí hay 24 empanadas. Dos docenas de empanadas al horno. ¿Qué temperatura? Para la gente que pregunta. 180 grados hasta que estén hechas. Bueno, chicos. Toca la mejor parte. Espera que no comí solo masa. 10 puntos. ¡Ah, mira! Mira, 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 mira. ¡Uh! 10 puntos. Recomendación, dejar enfriar porque te quemas la mierda con la bechamel. Quepa mucho. Riquísimas. Riquísimas. ¿Tú qué? Yo tenía la duda de si le iban a gustar a Hans o no porque no es muy fan del maíz, del choclo. He de admitir que están muy buenas. Están buenísimas, loco. Voy a comer otra. Voy a esperar a que se enfríen un poco yo porque me las quiero comer bien y como que no están saliendo. Me estoy quemando. Están muy calientes. Lo bueno, si las dejas enfriar es que el relleno se hará como más, ¿cómo decirlo? Más sólido, más cremoso. Más sólido porque la bechamel enfriará y será mejor para comer. Ahora mismo la bechamel está como súper caliente. Está un poco más líquida, un poquito más líquida de lo que debería estar. Porque está muy caliente. La estamos comiendo recién salidas del horno, es que queremos grabar el video. Y siempre lo comemos todo recién salido del horno. Pero lo ideal es que lo dejen enfriar, va a estar mejor si lo dejen enfriar un poquito. Yo no me espero, loco. Pues yo no las había probado nunca. Ella me dijo cómo se hacían. Me miré un poco cómo se hace la receta espectista y dije, vale, súper fácil. Esto es como una bechamel y ponerle cebollita. Bueno, vienen algunos casos que también le ponían pimiento. A mí no me pareció muy buena idea ponerle pimiento. A mí tampoco, yo no soy muy fan tampoco de cuando trae pimiento. Y nada, es una receta muy sencilla de hacer, la verdad. Sí, la verdad que sí. Y rinde un montón. Nos ha sobrado el relleno y todo. Y hemos hecho dos docenas de empanadas, un montón. Ojo, loco, es que está tal cual. La pesista y mejor, porque está mucho más sabrosa. Yo te digo, o sea, le pasarías el trapo a un montón de deliveries en Argentina. Hay un montón de deliveries en Argentina que, inclusive, que no sean veganos, que no cocina tan rico tampoco. No sé, como Hans cocina mucho más rico. Literal, si tuviéramos un emprendimiento vegano... Nos vamos a Argentina, baby, y hacemos un negocio. Buenardas. Nos dan una idea, la verdad. Nada, chicos, esperamos que os haya gustado. Vamos a mandar saludos a la gente de nivel 3 y de nivel de donaciones. Que ellos son... Un beso grande, chicos. Y recuerden, los que todavía no están en Patreon, no sé qué están esperando, aunque sea para darle una chance a la plataforma y a nuestro contenido que hacemos. Recuerden que hacemos contenido exclusivo para Patreon, aparte hacemos noticias veganas y, aparte, tienen acceso temprano a los videos que hacemos en YouTube. Eso significa que la gente que está en Patreon ve siempre antes los videos de YouTube en Patreon. Así que, bueno, chicos, esperamos que les haya gustado este recetón. Mandamos un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.